Buenos días, mi nombre es Gustavo Cruz, estamos reportando desde la oficina del licenciado Saúl Flores Lazo. Es un privilegio para SG Producciones tener a un invitado tan especial. Licenciado, muy buenos días y gracias por su tiempo. Muchas gracias, un saludo para toda la audiencia. Bueno, y como en esto de la internet estamos en todo el mundo, así que para todos los amigos que nos están viendo alrededor del mundo. Pues aquí estamos a la orden, aquí en Charlo, pues un clima muy rico este día, por cierto, y buen día para todos. Sí, gracias. Para la gente que no le conoce al licenciado Saúl Flores Lazo, lo que les puedo decir es que para SG Producciones, para Nor Carolina Deportes TV, es un privilegio tener a una persona tan distinguida y en nuestro programa, conociendo al personaje, tener a una persona que ha hecho muchísimo por nuestra comunidad y sobre todo que sigue ayudando, que sigue y no solo a la gente hispana. Sabemos que también usted hace muchas cosas también por todos los norteamericanos y por toda la gente que está por acá. Estamos involucrados en varias áreas de la ayuda para la gente y lógicamente nos sentimos muy agradecidos por eso, porque Dios nos ha permitido hacerlo y comprometidos con la comunidad. Bueno, antes que pasemos a realmente la parte que nos interesa, que es la parte del fútbol y del Mundial 2014, me gustaría que a la gente que no lo conoce y que obviamente a través del internet lo van a mirar en otros lados, les cuente quién es Saúl Flores Lazo. Bueno, sí, es como abogado y notario salvadoreño que soy, que estoy autorizado para ejercer el notariado. Aquí en Estados Unidos hemos abierto una cantidad de oficinas en diferentes estados, donde atendemos toda la población salvadoreña que por una razón u otra está residiendo acá, pero que tiene familia en El Salvador, tiene algunos bienes, algunas propiedades, o tiene también que resolver algunos casos que están pendientes en asuntos jurídicos. Nosotros como abogados y notarios, un equipo que tenemos allá en El Salvador, una oficina principal, y aquí estamos organizados en los estados de Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Georgia, Tennessee. Estamos prácticamente cubriendo estos cinco estados acá y en El Salvador. Es una función, yo diría, muy amplia en cuanto a resolver problemas legales en El Salvador, porque hacemos todo lo que hace un consulado, excepto extender pasaportes. Pero ya también estamos haciendo algunos arreglos, hoy que la noticia queda para los salvadoreños, que está pudiéndose hacer el pasaporte en línea. Entonces es una buena oportunidad para dártelo a conocer. Y también haciendo gestiones aquí para que tengamos una oficina consular aquí en la ciudad de Charlotte, que pues estamos prácticamente ya en la parte final. Hace dos días estuvimos reunidos con el señor embajador de El Salvador en Washington, y esa fue la mejor noticia que tenemos. Así que hay varias cosas que estamos haciendo. Estamos teniendo una exclusiva, y realmente eso nos llena de mucho orgullo, porque realmente sabemos que en nuestros programas hay muchísima gente que nos mira, y esta es una muy buena noticia para los salvadoreños. Efectivamente, este es un trabajo que se ha estado haciendo por algún tiempo, ya hace como unos cinco años anduvimos recogiendo firmas, dando a conocer la necesidad de la población salvadoreña de aquí, de esta área. Bueno, Carolina del Norte no tiene ningún consulado, y estamos hablando de alrededor de 40 mil salvadoreños distribuidos en los diferentes condados. Y también pues hemos ido avanzando con pláticas en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y ahora pues prácticamente ya esto está en vía de hacerse realidad. Bueno, en el momento que se cambie, o sea, que se haga la transferencia de gobierno, porque después de este mes de mayo, junio, esto es como un muy, muy, mucho movimiento. Entonces después de eso va a tenerse la gran noticia ya oficialmente. Bueno, esto sí realmente para nosotros es de mucha satisfacción, tener estas muy buenas noticias, y de quién más, sino del licenciado Saúl Flores Lazo. Así que, bueno, vamos a un corte comercial y luego entramos a la parte medular de nuestro programa, que es el Mundial Brasil 2014. Regresamos en un momento. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Vamos a tener fe. El 15 de junio se van a enfrentar Honduras contra Francia. ¿Cuál cree usted que sea el resultado y sobre todo qué cree que puede hacer Honduras en un partido tan difícil? Bueno, ha hecho un buen trabajo, hizo un buen trabajo en el 2010 en Sudáfrica y creo que en esta oportunidad, bueno, tratándose de Francia, pues no podemos ser tan optimistas de decir que le va a ganar Honduras. Pero mi pronóstico es que va a dar la sorpresa a Honduras, 0 a 0. ¡Wow! Realmente sacar un punto frente a Francia que tiene jugadores de gran nivel, creo que... Yo espero que sí. Honduras está trabajando, tiene buenos jugadores. Espero que haga un buen papel, que nos dé la buena experiencia de tener un equipo centroamericano en ese nivel. Bueno, ese es un muy buen resultado. En el siguiente partido, el 20 de junio, se medirá contra Ecuador, Honduras y Ecuador. Pero no quiero caer mal con usted tampoco, si es con Ecuador. Yo considero que Honduras, bueno, ya tenemos algunos antecedentes de Honduras y Ecuador, pero yo considero que este juego, como ya decimos, puede ser muy parejo, como se conocen mutuamente los entrenadores en esa cancha. Voy a ser optimista otra vez, pero para no quedar mal con usted, 0 por 0. Otro 0 por 0. No, realmente. Y aquí hay una anécdota que contarán, no sé si muchos de los televidentes lo saben, pero el entrenador colombiano, Luis Suárez, fue antes entrenador de la selección de Ecuador. Exactamente. Y una de las cosas curiosas también, que tanto el entrenador de Honduras como el entrenador de Ecuador, los dos son colombianos. Los dos son colombianos. Exactamente. Ambos han estado con Honduras y ambos son colombianos. Así que es un partido, yo sinceramente le digo, es un partido que el que salga victorioso, realmente en ese partido va a tener la oportunidad de clasificar a la segunda etapa del Mundial. Pero yo le vuelvo a repetir, me parece que ese es el partido más difícil que tiene Ecuador, porque definitivamente de ahí depende el futuro de los dos equipos. Pero bueno, tenemos ya un 0 a 0, Ecuador con Honduras, un 0 a 0 de Francia con Honduras. Y vamos al tercer partido, que es el 25 de junio, y que tiene que jugar con el equipo que aparentemente es el más fuerte, porque resultó ser el cabeza de serie, que es contra Suiza. Pero yo no le veo a Suiza tal vez como ese background de fuerte. Yo le pienso, si la vez pasada empataron, ¿no?, en el Mundial de Sudáfrica. Sí, así es, en el de Sudáfrica, sí. ¿Qué tal si ahora nos dan mejores resultados Honduras y está en la posibilidad de ganarle a Suiza? Yo creo que no es malo apostar con optimismo, o sea, yo le voy siempre como mi preferido es Honduras, espero que gane, 1 a 0 por lo menos. Entonces, mire, según su pronóstico, tendría un punto contra Francia, un punto contra Ecuador y 3 puntos contra Suiza. Eso quiere decir que matemáticamente Honduras podría hacer 5 puntos y estaría con claras posibilidades de pasar a la segunda fase. Sí, es que yo tengo fe que Honduras pasa a la siguiente ronda. Esa es mi fe y vemos que la gente se emociona y le da mucha, como buena expectativa al equipo. Entonces, yo creo que Honduras va a hacer un buen papel y va a pasar. Sí, definitivamente, uno de mis favoritos es el portero Noé Valladares, un jugador con muchísima experiencia. Entonces, eso creo que, al menos yo creo que los equipos se forman desde el arco. Si tienen un buen arquero, un buen portero, eso transmite confianza al resto del equipo. Y para mí, definitivamente, uno de los pilares es el portero. Bueno, el Valladares es un portero que se la sabe mucho y ha tenido mucha influencia en que Honduras haya llegado hasta donde está. Bueno, son 12 años trabajando con la misma selección. Así que le creo a Valladares que vaya a hacer un buen papel otra vez, aunque sea ya de las últimas, porque ya tiene muchos años con la selección. Bueno, realmente creo que conversar con el licenciado Saúl Flores de fútbol, creo que es la primera vez que lo hace en público. Así que, definitivamente, las personas que lo miren le van a comentar. Le van a extrañar. Sí, así que bueno, vamos a un corte comercial y vamos a nuestro último segmento. Y nuevamente, le agradecemos al licenciado Saúl Flores por su tiempo, porque sabemos de que definitivamente en este país hay que trabajar muy fuerte. Así que, gracias por su tiempo. Gracias a usted. Regresamos después de un corte con nuestro último segmento. Gracias. 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 Saúl. Gracias. 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 Jonathan Águila que está jugando en el club deportivo FAS. Un equipo de El Salvador de la primera división que está funcionando muy bien. Este muchacho trabajó en la escuela de fútbol con nosotros. O sea ahí se formó y también ahí estudió en nuestro colegio. Bueno. Uno de los éxitos que considero que hemos logrado con tener esta escuela de fútbol en nuestro colegio. No, realmente yo siempre he creído, yo ya llevo muchísimos años en esto del deporte acá en Charlotte y Monroe sobre todo. Y yo creo que mientras nosotros nos preocupemos por nuestra juventud de incentivarles en el deporte, estamos sacándoles de ese mundo un asunto que es muy paralelo, las drogas, el alcoholismo y la violencia sobre todo. Y es que el asunto con el deporte se forma en valores, se forma en disciplina, se forma en una actividad física, cultural, bien, bien estable y eso pues prácticamente para mucha gente no se ve así, pero realmente formar al joven con la disciplina del deporte, del trabajo físico, ejercicio y todo eso, le da una expectativa diferente de ver las cosas. Así es que yo creo que es una actividad que debe de fomentarse, hay tanta gente que tal vez piensan que solo es ir a pegarle a la pelota y ser creativo. No, algunos son buenos para pegarle a la pelota pero no son disciplinados y por eso no tienen éxito. Así es que la disciplina es parte formativa de la persona y eso le da fortaleza cuando tiene que proyectarse hacia el futuro. El deporte es para un, el tiempo es algo corto pero cuando se forman para el futuro ellos tienen esa parte que no se le va a perder. Yo añadiría nada más algo, disciplina y perseverancia porque la gente que no persevera creo que no alcanza. Así es, hay un dicho bien famoso, el que persevera alcanza y la disciplina es parte de la formación para la vida, o sea que si no tenemos disciplina, aunque tengamos otros talentos, otras virtudes, pero nos quedamos cortos. Así es. Bueno, le agradecemos nuevamente al licenciado Saúl Flores Lazo. Para finalizar me gustaría que a la gente que va a ver este video le indique dónde usted está ubicado o a qué teléfono le pueden llamar en caso de que requieran sus servicios. Bueno, como decía, es un servicio general para salvadoreños que están en Estados Unidos y que necesitan documentos en El Salvador. Estamos, decía, en Georgia, estamos en Carolina del Charlotte y en Rale y en Duran. Estamos aquí en Charlotte, es el 4805 de South Boulevard y el número de teléfono es 980-219-0624. Todas las consultas son gratis y estamos a la orden los 24 horas de los 7 días de la semana y los 365 días de la semana. No, y realmente eso a nosotros nos consta porque cada vez que queremos conversar con usted siempre estamos, sabemos que está ocupado, pero nuevamente gracias por su tiempo. Gracias por hablar frente a nuestras cámaras de algo que generalmente se habla simplemente con los amigos y creo que ha sido para SG Producciones un gusto tenerle en nuestro programa y esperamos de que esta no sea la última vez que conversamos sobre esto. El gusto es mío y muchas gracias por la oportunidad que me dan y un saludo nuevamente a todos. Gracias. Bueno, este programa ha llegado a su fin y esperamos de que haya sido del agrado de ustedes y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Cuando necesite electrodomésticos y aparatos electrónicos pero no tiene historial de crédito, visita a tus amigos en Kimbrough. Kimbrough ofrece términos sencillos para su presupuesto y le permite pagar directamente en la tienda. Mueblería Kimbrough, con una tienda cerca de usted. Mueblería Kimbrough... Está cumberas Warnerian e Absisteraste. No tieneрий a acomperse de tridente ya que no tiene殺os electrónicos. Muy bien y no tiene honor.